Para mi gente de Chachapoyas Somos cantares desde el Amazonas Y para mi compadre Jairito Santos Con cariño, el camarógrafo Me hice y no te encontré Te busqué y ya no estabas Solo nada te encontré Diciendo hoy que marchabas Hablaba de la incomprensión Hablaba de mi desengaño De mis celos y permisos Y de lo mucho que me apagas Me di cuenta de mi error Y lloré, lloré como mi miedo Amor, te pido perdón Por ese lado sin motivo Pero es que te quiero tanto Que mi amor te hace daño No quiero que sufras más Mejor verte de mi lado Vive sin mí Amor, perdón Y ojalá que seas feliz Y aunque me muera De tanto y tanto amor por ti Solo de él Te bastará de sufrir Vive sin mí Desde ese donde nunca te alcancé Mi amor Has sido tú Que en la vida más amado yo No te supe querer Amor y decir Y nos vamos Al departamento de Amazonas Para mi gente de Chachapoyas Producciones musicales Regresé y no te encontré Te busqué y ya no estabas Solo nada Te encontré Diciendo por qué marchas Hablaba de la incomprensión Hablaba de mi desconfianza De mis celos Y de lo mucho que me amabas Me di cuenta de mierda Y lloré Lloré como un niño Amor, te cuido, perdón Por ser la etapa sin motivo Pero es que te quiero tanto Que mi amor te hace daño No quiero que sufras más Mejor verte de mi lado Vive sin mí Como perdón Y ojalá que seas feliz Aunque me muera De tanto y tanto amor por ti Solo de él Te va a estar a ver Y de sufrir Vive sin mí Llévese donde nunca Te alcancé mi amor Decida tú Quien es la vida más amado yo No te supe querer Amor vive sin mí Producción de musicales Éxitos del mundo Sosimo Franco Valverde Regresé y no te encontré Te busqué y ya no estás Solo nadie te encontré Diciendo de qué mal echabas Hablaba de la incomprensión Hablaba de mi desconfianza De mis celos y permisos Y de lo mucho que me amabas Me di cuenta de mi error Y lloré, lloré como un niño Amor, te cuido, perdón Por ser la etapa sin motivo Pero es que te quiero tanto Que mi amor te hace daño No quiero que sufras más Mejor vete de mi lado Vives sin mí Amor, perdón Y ojalá que seas feliz Y aunque me muera De tanto y tanto amor por ti Solo de él Te vas a dar a verte sufrir Vives sin mí Lleves a donde nunca Te aconsejé, mi amor Te sigo tú Que de la vida más amado yo No te supe querer Amor, vive sin mí Nos vamos recorriendo las personas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.